Vamos en vivo ahora hasta Atevitarte, donde unos delincuentes robaron la caja fuerte de una casa de cambio. Levantaron sospechas por el peso de este objeto. Ayrton Núera con los detalles. ¿Cómo están compañeros? Así es insólito en realidad lo que ha sucedido durante la madrugada en esta casa de cambios de la cuadra 53 de la avenida Nicolás Sayón. En imágenes estamos viendo cómo estos cuatro sujetos se llevan toda la caja fuerte que se encontraba en este negocio. Y justamente les vamos a ponchar también el ingreso a este edificio en la cuadra 53 de la avenida Nicolás Sayón, donde funciona esta casa de cambios y hasta donde llegaron estos cuatro delincuentes. Primero para forzar el ingreso principal, la puerta que han logrado romper además con gran indumentaria que ellos manejaban y luego han logrado ingresar hacia la casa de cambios que se encuentra en el primer piso. Ahí están observando también todo el desorden, el desastre que han hecho estos cuatro delincuentes para nuevamente poder ingresar hacia la zona donde se encontraba la caja fuerte. Han cargado con ella, como se puede ver en imágenes, en una carreta de estibador. La han cubierto o han tratado de esconderla con una sábana de tigre. Pero afortunadamente ya el serenazgo de ATE ha logrado identificar a estas cuatro personas y han logrado dar con su captura en flagrancia delictiva. Ahora, tal parece que son seis personas las que habrían participado en este robo. Y es que las imágenes de la municipalidad de ATE también muestran a dos personas esperando justamente al frente en el cruce peatonal, en el puente peatonal, un hombre y una mujer que permanecieron durante todo el tiempo en que se estaban llevando esta caja fuerte por toda la cuadra 53 de la avenida Nicolás Ayón. Pero escuchemos las declaraciones del alcalde del distrito de la comuna quien nos da el detalle exacto de esta operación que finalmente ha terminado con la captura de esta banda delincuencial. Escuchemos. A las 4 y 30 de la mañana, la central de cámaras de videovigilancia visualiza que hay cuatro sujetos cargando un objeto pesado en una carretilla. Rápidamente se da cuenta la central de serenazgo, llegan a los instantes y se dan cuenta con que lo que están cargando es una caja fuerte. Razón por la cual se pide apoyo de la policía y rápidamente se realiza la captura de estos cuatro sujetos. Ahora, se habla también de la participación de una mujer que al parecer habría estado fungiendo de campana frente al negocio, justamente en el puente peatonal. Así mismo también, gracias al accionar de la central de cámaras, logró visualizar en un puente peatonal aledaño a la casa de cambios a una pareja que estaría visualizando todo el contexto, ¿no? Para poder rápidamente dar cuenta a sus cómplices. Razón por la cual también esta persona se encuentra detenida. ¿Qué es lo que se le ha encontrado a esos sujetos, además, claro, de la caja fuerte? Además de la caja fuerte, que aún se desconoce el dinero en su interior, se ha podido encontrar a unas mochilas con materiales de construcción. Lo que se puede ver de estos objetos es que serían parte del robo a esta casa de cambios. Finalmente, entonces, compañeros, tenemos entendido que todas estas personas ya han sido trasladadas hacia la comisaría de Evitarte, donde ya se han tomado las primeras indagaciones. Tenemos también estas imágenes que han capturado la comuna de Ate y la detención ha sido en Florancia delictiva. Hechos que deberían ser ya tomados por la fiscalía para dar una prisión preventiva con esta banda delincuencial que no ha logrado su objetivo, que era llevarse esta caja fuerte con dinero, dólares y soles. Con esta información, entonces, regresamos a Estudios Centrales con ustedes. Gracias, Ayrton, por esta información.